Parra, empezamos ya. Yo ya te estoy grabando. Se trata, bueno, el objetivo del motor del juego son los desplazamientos y los desplazamientos de objetos más valientes. Se trata, vamos a organizar en grupos de 5 y tenemos que transportar a un integrante del grupo cada vez desde la línea hasta la pica. Cuando vamos y volvemos, cambiamos y lo hace otro. Tenemos que pasar todo, es como relevo. El primero que termine, ¿vale? Ahí, ¿de acuerdo? Ahora juega dos tiempos. Venga, vamos. Os pongo números y hacemos los de aquí por la piedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo con los azules, ¿no? Que no sabe contar, no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué te pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Y ve. ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos todos otra vez con el circo! ¡Oye, qué es el circo! ¡Y nada, con dos tíos, uno menos! ¡Claro, pues está bien, si lo ponéis todo en el mismo lado, pues simplemente es más fácil. ¡Guistamos! ¡Aquí vamos todos la lớp! ¡Aquí vamos todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Áná! ¡Áná! ¡Ajudále, Áná! ¡Áná! ¡Áná!